Bien, con motivo de las fiestas patrias, allá en San Luis, San Pedro, por segundo año consecutivo, se realiza este concurso de la cuchara más rápida, y bueno, es una convocatoria que lanza la comisaría municipal. Agradeciéndoles su arduo trabajo, que día con día llevan el sustento a sus familias. Un aplauso a nuestros estimadores, por favor. Es un honor estar aquí con ustedes en este concurso. Muchas gracias también para Pancho, para Gil, para todo el comité que está aquí presente. Muchas felicidades. Bien, pues de esta manera es como dan inicio. En todo momento cuidan los que son parte de este comité. Que apoya a la comisaría municipal. Es como se dan también los ganadores. Y Ángel Juárez López. Un aplauso para nuestros hombres de trabajo, los de San Pedro. Un orgullo para nosotros. Ellos también. ¡Aplausos para nuestros amigos! ¡Excelente! ¡El aplauso! Está la dirección del ring articulo, aquí en San Luis San Pedro. Es el momento en que se lleva a cabo la premiación y la verdad es un trabajo bastante fuerte tienen que ir partiendo los cocos la misma cantidad para los participantes y quien termina primero es el que gana y bueno es ahí donde se muestra la habilidad de los competidores en un trabajo que a diario realizan en las huertas de San Luis San Pedro en esta población de San Luis San Pedro donde están participando 100% de personas que se dedican a esta labor en el campo del coco el cocotero aquí en la Costa Grande en estos momentos están preparando para seguir con el concurso del hacha el hacha veloz están juntando cada participante su respectivo coco aquí en el campo de San Luis San Pedro ¡Gracias! 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 Muchas felicidades a las personas que organizan, en este caso a la Comisaría Municipal de San Luis San Pedro, la Comisaria Erika Murga y a todas las personas que la apoyan en estas actividades.